Estuvimos conversando con Rudel en Esperanza Urbana y esto fue lo que le preguntamos. ¿Es pecado si es que hago algo ilícito en internet? Sí, sí. O sea, la palabra ilícito va en contra de las leyes terrenales y la palabra establece de que nosotros, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo y nos regimos bajo las leyes de este mundo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo en todo lo que hacemos, ¿verdad? O sea, lo que sí es que si has estado en una actividad ilícita a través del internet, no te condenes. Yo creo que es igual que el que se roba un bombón en la tienda de la esquina. O sea, no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Pecado es pecado. Lo importante es que reconozcas que existe un error, que le entregues ese error en las manos del Señor, que le pidas perdón y que no lo vuelvas a hacer. Pero definitivamente sí, sí es pecado, pero no para hacer arte, simplemente para invitarte a que no lo continúes haciendo y le des un espacio a que el Espíritu Santo te ayude. Te invito a que lo hagas. Gracias. Gracias.